Por la calle perió, se ha tomado tres botellas de Coca-Cola y de vino de chiclana. Ya tiene las ganas y ahora solo busca un sitio. Tome, le deje encantar, ponme otra copa, tú ya sabes que mañana. Y la ansia reforzada en el puente y el ambiente, dice el técnico 2. El mundo era mucho grado, de marea azul, de Fernando Pó. Y el olor, el hacerse amor en su bebé. La atmósfera del bar, viene el tubo trajeado, el salitre le ha dejado. La atmósfera del bar, viene el tubo trajeado, de marea azul, de marea azul, de marea azul, de marea azul. La atmósfera del bar, viene el tubo trajeado, de marea azul, de marea azul, de marea azul. La atmósfera del bar, viene el tubo trajeado, de marea azul, de marea azul, de marea wieferin. Ay laa, ay laa, ay laa, ay laa, ay laa, yo soy Mornelito, el de la voz de oro, y de puerto a puerto, para bajar conto mi cumplea, Siete novias tuve Una novia que un moro Me salieron malas, malas, malas Y a las siete abandoné Siete novias tuve